hola amigos bienvenidos una vez más a esta sección que estamos trabajando en mi canal de youtube que es david caron en donde me enfoco a brindar herramientas básicas de teoría a todos los músicos desde desde lo sencillo ya estamos trabajando ahorita escalas menores pero puedes ver todo el inicio en mi lista de reproducción teoría básica para músicos hoy vamos a trabajar la escala menor de re bemol y de re recordamos una vez más yo sé es canzón pero de esta manera pedagógica estamos tanto recordando esta estructura yo sigo repasando y teniendo en la cabeza y ustedes también lo van recordando como todo lo que estamos haciendo es tratar de con la repetición hacerlo natural entonces la estructura es un tono medio tono un tono un tono medio tono un tono un tono iniciamos de re bemol a mi hay un tono y medio necesitamos que sea un tono por eso restamos con un bemol de mi bemol a fa hay un tono no nos sirve necesitamos medio tono o sea que colocamos un fa bemol de un fa bemol a un sol hay un tono y medio o sea que necesitamos un tono sol bemol de sol bemol a la hay un tono necesitamos un tono o sea que el la bemol nos deja la regla del tono completo de la bemol así hay un tono y medio y necesitamos escúchame bien vamos a cortar aquí un poquito porque está muy pegado necesitamos que sea medio tono o sea que necesitamos puntualmente necesitamos quitar un tono completo o sea que un bemol no nos va a servir necesitaríamos en este caso un doble bemol que lo he venido diciendo muchas clases antes nos resta un tono completo o sea que ponemos el doble bemol te das cuenta y tendríamos si doble bemol y tendríamos el do ahora el si doble bemol cumple el medio tono de si be doble bemol que es la a do hay un tono y medio o sea que necesitamos quitarle medio como es do de do a re bemol hay un tono listo entonces estas serían las notas de re bemol ahora las notas de re menor tendríamos el caso de de re a mi hay un tono estamos bien de mi a fa hay medio tono estamos bien de fa sola hay un tono estamos bien de sol a la hay un tono estamos bien de la a si bemol hay medio tono ahora sí que es lo que nos piden de si bemol a do hay un tono y de do a re hay un tono la escala de re menor sólo tiene si bemol en este caso el truquito es la de re bemol todas serían bemoles pero la de si bemol si se dan cuenta mira que mira acá se multiplicaría o sea que un bemol dos bemoles para poderlo entender y también el truco que siempre he tratado de avisar antes es que pues en este caso es más fácil de interpretar la escala de do sostenido menor que la escala de re bemol a la hora de hacer improvisación a la hora de hacer escalas a la hora de construir acordes es más fácil pensarla en este caso en do sostenido menor que en un re bemol porque tiene este si doble amor que a la hora del té te puede generar alguna confusión vale nos vemos en una próxima clase no olvides suscribirte no olvides compartir la idea es que hago clases cortas para que puedas ver por secciones y enfocarte en lo que necesitas la próxima clase vamos a ver en este caso sería re sostenido y mi amor nos vemos bendiciones